Vale, buenas tardes a todos, estamos con el cuarto capítulo, no ha pasado mucho, pero no sé por qué se ha cortado la grabación en el minuto 3 o algo así, así que llevamos un rato jugando, no sé cuánto rato llevamos jugando sin grabar, probablemente más de media hora, lo cual es lamentable. Hemos hecho mientras tanto un sorteo, y ya que la gente esté indignada, estoy por hacer otro, pero es que si cambio, o sea, si pongo lo del sorteo, se corta la grabación entonces, es una mierda. En fin, hemos quitado la misión de Magna Grecia, le hemos dado un poco por imposible, que bueno, aquí parece que puede estar cobrando un poco Roma, pero bueno, estamos preparando la invasión contra Cartago, nos han dado aquí en principio un fuerte o algo así, y vamos a invadir también Cirenaica, y estamos haciendo flota, que es quizá lo importante, goloso e interesante de la partida ahora mismo. Tenemos que tener unos 30 barcos, que eso, sinceramente eso es una mierda contra... no, no he hecho trampas, que ha sido el puto bot, o sea, participabais y el bot automáticamente elige a alguien. Muerte a Roma, lo veo complicado sinceramente, pero bueno. En fin, nos dan un fuerte aquí en Hispano, Plan Panormo, perfecto. Oye, por cierto, aquí no debería saltar como un volcán o algo así. Nuestros hermanos abandonados. Podemos incitar a los... a los cartagineses en la rebelión. Vale, pues a ver si cuela. Y aquí tenemos al señor de Agatocles. Sicilia tiene que ocupar Cartago. Hombre, no sé yo, eh. Selino, Heraclea, Minoa y Termai están controlados por Sicilia. Joder, es que... esto me toca a los huevos porque los habíamos conquistado, ¿sabes? Pero bueno. A ver, no es imposible de hacerlo, yo que sé. A ver, claramente ahora la guerra tiene que ser por... por esto, ¿no? Deberíamos hacer más tropas también, pero bueno, estamos ahora con los barcos, así que de momento paciencia. No se revela nadie, ¿no? No se ha dicho... bueno, no me he fijado en el evento. Ah, sigue en marcha la... la votación. Pero no estoy de votación de las que se ve arriba en Twitch, ¿no? Es que yo quería hacer una de esas, ¿sabes? A ver... ¿Dónde está mi flota, tío? Aquí, 14 barcos. Me hay que hacer más. Influjo de recursos. A ver, dos ciudadanos. Siempre lo prefiero. Vamos a hacer liburnios por un tubo, ¿no? Con eso deberíamos estar en 30 barcos. Si he contado bien. A ver, sinceramente he spameado el botón de click como un energúmeno. Avances de oratoria. ¿Qué hacer avances cívicos, tío? Con eso podríamos hacer carreteras. Nicóporo se pone malito. Oye, baste de personajes desleales, coño. Avances navales. Tiene al menos 40 barcos. O sea, que tenemos que hacer todavía más barcos. Vale. ¿Quién podría aliarse con nosotros contra Cartago, tío? Avances marciales 5. Carmania. Si Cartago se metiese en guerra en Hispania, ¿no? Sería como un buen momento. Está en guerra con Hilencia. Que son estos de aquí, ¿no? Asesores están creando los barcos en un lugar, ¿no? No entiendo nada. Bueno, algo así, ¿sabes? Barra Paul. O ir a las elecciones de Twitch. Desconexco si utilizas otro programa. Igual desde Twitch, ¿sabes? A ver, de momento lo que... Claro, es que si me meto, tío, o sea... Es que me da miedo tocar el puto programa porque... Ha cortado la grabación del capítulo anterior, entonces... A ver, que está en Twitch para el que lo quiera ver en plan... Lo que hemos jugado mientras tanto. No hemos hecho nada raro, pero... Da un poco de rabia, ¿no? Se nos muere un magíster. Y vamos a poner a alguien de una familia descontenta. Como este señor, por ejemplo. Y así se me una enfadada. Porque la gente es muy madura. Ah, nos falta un trideme, tío. Ah, mire. He contado mal. Se ha puesto a la cola aquí, ¿verdad? Lamentable. Vale, ances religiosos. Nos faltan los típicos, de verdad. Vamos a poner uno de estos. Para que no se enfaden demasiado. Revival marítimo. Y avances marítimos. Recibimos un comandante naval. Y escogemos entre actitudes ofensivas. Sodefensivas no vales. Por 77 de oro. Un mega polirreme. Hostia, lo quiero, ¿eh? Luego lo va a pagar... Quien yo te diga, ¿no? Atrición hostil. Tío, qué pena esto, de verdad, ¿eh? Oye, el templo de Akragas. Ah, vale, vale. Que no tenemos... Sin más, no tenemos... Cositas de estas. Tío, pero no tiene sentido que tengamos cambiarlo, ¿eh? O sea... No seas... Hasta que no se confirme... O sea, ¿cómo lo digo? O sea, hasta que no se confirme que esto es un bug. Si es una mecánica, que sepáis que me parece una mierda. O sea, no tiene sentido, ¿no? Que tengamos que cambiar así los... Los soldados. Vamos a ser cautelosos. Vale, avances cívicos. Y podemos adoptar una monarquía estratocrática. Nah. No, o sea... No sé qué diferencias habría, ¿no? Que tendríamos dos militares y una de oratoria. Que tampoco estaría mal, sinceramente. Bueno, tampoco estamos mal, realmente. Tecnología. Estamos en 107, tío. Estamos guay. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí... Un par de soldados más. Y por un par me refiero a cuatro más. Y vamos a hacer carreteras como energúmenos. O sea, en plan... Estos hombres no van a conocer otra cosa que hacer carreteras. Y dirán, ¿pero qué hemos hecho para merecer tal destino? La realidad es que no lo sabemos. 50 de oro una carretera. Vale, pues no pensé que sería tan caro hacer una carretera, si os soy sincero. Pero bueno, supongo que esto es la vida. 5 de estabilidad. Vete a la mierda. Oye, 46 barcos, eh. Nada que envidiar a la terrible flota... Cartaginesa. Vamos a empezar a integrar. Y estos nos faltan, ¿no? La carretera en sí para qué vale. Se desplazan más rápido las tropas de una casilla a otra. Y aparte da bonus a las provincias en las que hay carreteras. O sea, bonus en plan... Cosas bastante exageradas. Y el problema es que yo creo que integrar casi siempre sale mal, ¿no? Mantimiento del ejército menos 8. Porque este está entrenando, ¿no? Joder, pero no estamos tan bien de dinero como pensaba. Porque... No sé, quizá no puedo poner... Bueno, es que yo quería poner a Hades en verdad, ¿no? Oye, vamos a cambiar esto por Hades. Bueno, claro, es que le he puesto un puto templo, tío. Que dura es la vida. Más estabilidad. O sea que... Jodido el conseguir dinero ahora. Un modelador que tengas en Twitch puede crearla. Es que creo que los que puse modeladores en su momento... No se pasan por el stream. Voy a llorar. Vale, popularidad y prominencia. Oye, porque no puedo poner... De filósofo... Al colega Arquimedes, tío. Igual se ha ido en búsqueda de mejor fortuna. No sé, sería como lo suyo, ¿no? Tío, no sé. Pues vamos a poner... Atención hostil. Pero la verdad que nos da... Nos da bastante igual. Tío, en serio no tenemos... Ganamos uno al mes. Sí, como estamos tan zoidos de economía. Haz un sorteo. Un sorteo para ser moderador. A ver... O sea, con todo mi cariño a todos. O sea, supongo que eso lo tenía que ganar a alguien... Que lleve como un tiempo en plan... Que yo sepa que es como de fiar, ¿sabes? Ah, mierda, que estoy integrando, tío. Bueno, en principio con eso conseguimos gente mejor, ¿no? Joder. Los personajes son un dolor de cabeza en el puto juego, ¿eh, tío? Es increíble. ¿Dónde me ha desaparecido una ruta comercial? Aquí podemos traer una. Vale. Aquí no. Aquí me han desaparecido dos rutas. Papiro. Y estoy sin dinero, ¿no? Tío, ¿de verdad? ¿0.37? ¿Estamos tan mal de dinero? Es por el... Es por tener tanta flota probablemente, ¿no? No, mantimiento de la flota menos 4. Igual es que hemos perdido algún bonus potente. Haz más directos, tío, que la cuarentena es lo peor. Ya es que estos días he estado un poco liado, ¿sabes? Inversiones en sulfuro. Vale, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vale, Tindarys consigue comercio de sulfuro. Ganamos más capacidad de población, menos esclavos. Bueno, está guay eso, ¿no? Tío, la economía. Nos vamos a la mierda. Mira que tenemos tropas y tal. Joder, se me cancelan las frutas de importación. Ay, Dios santo bendito. ¿Qué hago, tío? Me cargo un ejército. Es que me parece de coña, ¿eh? ¿Qué hago, mando un ejército a la mierda? 061, es que es ridículo. O sea, es que... ¡Oh! Alianza de Roma. Vale, 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 esto. Hemos de decir que no contaba con esto. Ah, mejor quitar flota. También tienes razón, pero es que... Joder. Me cargo los barcos caros, el octere... Me cargo el octere y el polirreme. Esto es duro, ¿eh? 1,6. Eh, Roma nos ha dado pasta. Pastuqui, pastuqui. Pero la gente está descontenta. Oye, ¿una posible guerracito en torno a Contra Cartago? Oh, viene Roma. Oye, ¿nos la jugamos? ¿Sí o qué? Oye, ¿guerra Contra Cartago? Lo que pasa es que, claro, desembarcar en Cartago y tal es complicado. Y siento que tenemos pocas tropas, en realidad. Oye, pero ahí está la posibilidad. Y ellos vienen, tío. Que no sé cómo me he liado esta. Vaya, que voy a empezar a comerciar con Cartago. Lo cual es mala idea, 100%. Con Roma, easy. Ya, pero Roma igual no tiene mucha flota, ¿no? Bien, Roma, ¿eh? Oye, pues vamos allá, tío. O sea, cero dudas. Me gustaría... Dividiría este ejército y meterlo en estos dos. Tener dos ejércitos más potentes. A ver, estamos ganando uno con 85. Es que es muy poco dinero, tío. A ver, 100% ganamos esto. Lo que pasa es que habrá que ver un poco la invasión a Cartago. Eso quizás sea más complicado. Pero bueno, mira. Ya que no estamos tan mal, vamos a intentarlo. Y viene Cartagos, que siempre... O sea, viene Roma, ¿no? Que siempre podría ser peor. Tomar Sicania. Vamos a esperar recuperar la moral. Y si ni siquiera tenemos tropas pesadas. O sea, es que es una cosa lamentable. Periodo caluroso. Vamos a intentar asediar siempre con nuestro general. ¿Vale? Patronazgo de las artes. Legitimidad. Prefiero perder dos de legitimidad que gasto el meso. Vale. ¿Y esto no está subiendo? Sí. Mucha tropa le hará al general. Ya, eso es un problema, ¿eh? Ahora bien que... Este es muy corrupto, ¿o qué? No. Vamos a mandar al Tassi, ¿crees que es un poco peor? Vale. Un nuevo amigo. Este es nuestro... Este es nuestro... Nuestro Ogran Líder. Venga, vamos a atacar. Viene Roma. Y viene Egipto. Ostras. Oye, pues... Si no ganamos esto... ¿Desde cuándo estamos aliados con Egipto? Ni wey. Vale, obviamente Cártago es el líder. Eh... Hostia, estaba sin mantener a las tropas, tío. Me parto el culo. Estaba sin mantener a las tropas, tío. No voy a mantener a la flota, ¿no? O sea, es que no podremos pagarlo ni de cuenta. A ver, igualmente debería darnos tiempo a acabar con ellos. Pese a esta liada. Nada, apunta aquí a todo el mundo. Bien mis vasallos, que no está mal. Uy. Vale. Vale, con esto vamos. Vamos a combatir ya. ¿Hay batalla? Sí. Vale, están asediando aquí ellos. Quiero asediar una ciudad al menos con Agatocles. Vale. Bueno, me voy a bajar la velocidad, por cierto. Vale, este que se salga. Vamos a bajar un poco la velocidad, que si no nos volvemos locos. Bueno. Vale, ahora obviamente puede que nos desembarque Cártago y tal. Pero bueno, esperemos que nuestros colegas hagan algo. Ostras, esto si me lo dejase Mileto sería increíble, tío. Me lo transfiere. Sería increíble quedarnos con... Con esa ciudad, tío. Ahí vamos a atacar. Por supuesto. Se puede ver interesante todo esto. Yo no esperaba conseguir una alianza de Roma en ningún momento. Pero bueno, el juego me ha sorprendido en ese aspecto. Vale, y mi idea es que asedie el gobernante todo, ¿no? O sea, a ver si es posible. En principio, nuestra familia va bien de prestigio ya. O sea, que sería bastante viable meter de deidad a un gobernante, ¿sabéis? Sería viable ponerlo de deidad, pero necesitaríamos que tuviese... O sea, que fuese como muy querido, ¿no? Que eso no sabemos si va a ser posible. Vamos a traer algo que nos dé impuesto. Dios. Joder, nuestra economía, eh. Es increíble. Bueno, con esto completamos una misión seguro, tío. Si nos hacemos con nuestros territorios. Joder, tío. Pierdo oro sí o sí, ¿no? Bueno, pues qué se le va a hacer. Vale, el problema es... ¿Atacarán? ¿Harán algo? Mira, nuestra reclamación de Cirenica ha dado igual porque se lo han quedado ellos. Pero bueno. Armación ya está por ahí. Roma está encima nuestro. Es que igual ellos no utilizan la flota, ¿sabéis? Ese es un poco el problema. Y yo no tengo dinero para pagar la flota con mantenimiento alto. Pero bueno, a ver, si nos desembarcan y tal, les molestamos. Esto es mi vasallo, ¿no? 100%. ¿Y a dónde va? No me lo han transferido. Se lo ha dado a Roma. Claro, es que son vasallos de Roma. A ver, con otra misión... Esto es si ocupamos Cartago. El sueño de Agatocles. Podemos intentarlo. Saqueo del santuario de Hades. Ah, mira, nos han quitado el santuario de Hades. Es que Hades es muy bueno, ¿eh, tío? Yo si jugáis con griegos, chicos, cuando salga el DLC, pillaros a Hades porque es brutal. Eh, no me ha dejado saquearlo. Es más, lo ha saqueado el vasallo de Roma. Y no puedo pillar la ocupación. Oye, qué putada esto. Este es mío, al menos. Ah, mira, esto sí que me lo ha dado. Pero este ya no me lo da. Pero esto probablemente no es lo de. Vale, pues hay que intentar... Eh... Ocupar Cartago, tío. O sea, dar el salto sería increíble. Todo lo que le pudiésemos quitar a Cartago en plan en tierra, ¿sabéis? Sería increíble. Ahora, ¿viable? No lo sé. O sea, Hades lo han cogido, efectivamente. Buenas manos. No sé, los augurios... Probablemente no se haya jodido un poco la partida. A ver, observancias religiosas. No hay forma de que podamos ganar algo más de dinero. A ver. Subir los impuestos. No. ¿Esto cambia algo? ¿Qué va? Vamos a bajar el mantenimiento de fuertes considerando que no nos ataquen. Pero sí, claro. Es que hay que subir el de la marina. Menos dos, tío. ¡Ah! Es que no estábamos pagándoles los salarios, ¿eh? A la gente, tío. Vale, pues vamos a intentar desembarcar. Pero me gustaría ver como a Egipto o a alguien más hacer algo, ¿no? Igual están liados por ahí. No sé, me gustaría intentar desembarcar, ¿sabéis? A ver, ahora mismo no, porque hay una flota, claramente. Pero bueno, irá a intentar asidiarlo, ¿sabéis? A ver, el objetivo de agarrar lo tenemos, ¿no? Pero claro, obviamente habría que intentar quitarles algo más. Muerte. Roma igual le interesa quedarse con esto. No sé si se lo estaban asediando. No sé. A ver, yo la flota... A ver, ir ahí en general es cual será mucho, ¿eh? Ahí vienen los romanos. A ver, con las tormentas, ¿eh? No nos van a dejar hacer mucho. Nah, pero es inviable esto, ¿eh? Del todo. Igual tendríamos que haber cogido alguna misión típica de embellecer la ciudad o algo así que nos diera bonus. A ver, con esto conseguimos lo de Dionisio, ¿no? Refundar Himera, paz e igualdad, recuperar Sikania. Y hacia el mar. Ahí tenemos cosas posibles de hacer. Es que no podemos pagarlo, tío. O sea, la puta es que no lo podemos pagar. ¿Qué hago? Si pudiera dejar de mantener a un ejército al menos o algo así. ¿Me voy a desembarcar? No. Roma no le veo hacer muchas maniobras a alguien de los mares, ¿eh? No sé, podemos aventurarnos nosotros. Aquí está Egipto, parece, conquistando cosas. No sé, vamos a jugárnosla, ¿ok? Bueno, justo hay una tormenta aquí. Vaya por Dios. Tocado por Hermes. Qué rico. A esto nos da algo de tiempo. No sé, en general no hay mucha penalización por estar en bancarrota. Subir impuestos. Es que subir impuestos hace que salgan más... Más esclavos, ¿no? Pero en general no cambia mucho la cosa. Hay 124. Nos tiene un par de eventos buenos. A ver si acaba la tormenta. Bueno, en verdad podemos reparar los barcos aquí, ¿no? Es que si desembarcase Roma o viese sus tropas por ahí, pues ya sería algo. Y si esto nos lo cedieran... Bueno, parece que se han movido de ahí, ¿eh? Es que esto creo que es parte de Siracusa. Efectivamente. Esto nos lo tenemos que intentar quitar. Quedar. Perdón. Es que tenemos demasiado barcos, realmente. Pero tampoco es que nos cobren mucho por los barcos. Si te paras a pensar. ¿Y cuántos barcos tiene esta gente? 211. O sea, ni de coña. Vamos a intentar ocupar mi leto. 16.000 hombres. Si se quedan sin comida... Lo que pasa es que no va a ser suyo, ¿no? A ver, si se quedasen sin comida, es viable meterse ahí. ¿Cuánto vale el DLC? 8 euros. Pero la mayor cantidad de cosas que estamos viendo es gratuito, ¿eh? O sea que... Tampoco me estresaría mucho. Es que no sé... Uf... 210. Es que están ahí sus barcos. O sea, hay que intentar evitar su flota a toda costa. Le están asediando por ahí. A ver, esta guerra en general nos interesa demasiado, ¿eh? O sea, está en Egipto, está en Roma. Aunque sea... Ir por aquí abajo. Intentar quitarle algo. No sé, cualquier cosa que podamos rascar está bien. Y obviamente no me refiero solo a quedarnos con dos provincias. Probablemente ya las pudiésemos llevar, ¿no? Fijaros que ya nos piden... Como... Esto ya son casi 40 puntos. 42 puntos. Vale, ya poco más que nos llevemos. A la mierda. Ahora son buenas ciudades, ¿eh? Pero... No sé si deberían costar 20 puntos de wardscore cada una, ¿sabes? Una cosa que mientras bloqueas la isla te puede ir la flota de cartas, romper el cerco y la flota. Ya, tío. O sea, hay que ir con mucho cuidado. Yo lo que quiero mirar es si se están muriendo estos aquí de hambre. Aquí hay una batalla naval. Deberíamos ganarlo. Vale. No tienen barcos ahora en Mireto. Vale, pues vamos a traer unas cuantas tropas. Para asediarlo. Qué decir, es que esto lo queremos también al menos, ¿no? Digo, ya puestos a llevarnos pocas cosas. Nos la va a quitar Regum. Es probable. No sé si somos más rápidos. Vale. Aquí es posible que nos quedemos sin comida, ¿eh? Vamos a retirarnos. Puede que nos desembarquen y nos revienten, pero bueno. A ver, nuevo enfoque. Mira, más ataque de la infantería ligera. Esto nos viene bien porque nuestro ejército es principalmente infantería ligera. Encima es la de batalla con un barco más. Sí, sí, se nos ha dado muy bien. Esa en concreto. Mira, esto nos lo darían. Es que esto, en cambio, apenas cuesta, ¿sabes? O sea... Siracusa nos cuesta un punto del Warscore. Un punto, ¿sabes? Y es una ciudad que tiene... Bueno, seis esclavos, que no es nada en realidad, ¿no? ¿Vas a probar en otro directo de Esparta? Sí, seguramente. Sí, bueno. 100% voy a probar a Esparta en este directo. No sé si será mañana, porque mañana igual seguimos con esta campaña, pero 100% vamos a jugar con Esparta en directo, para que la veamos. Vamos a traer impuestos. A ver si solucionamos un poco esto. Si Egipto avanzase por el sur, y si nos intentamos quitar esto... Claro, pero es que Egipto ya no querría venir a la guerra. Si nos quedamos esto. Nos interesa que esta frontera con Egipto exista. Esto es vasallo de... De Cártago, ¿vale? O sea, nos interesaría quitarle... A ver, la provincia de Cártago sería increíble. Pero obviamente es muy difícil, ¿no? Es que... O sea, mi duda es que no sé si llevarme ahora mismo a esta tropa de aquí. En plan, traernos la... A Yermena, o intentar asediar Cártago. Intentar asediar Cártago sería brutal. Pero es que tienen que tener todo el grueso de sus tropas, ¿sabes? 52 o más. Que contra todo lo que tenemos nosotros no es nada, pero como Egipto y Roma no están cruzando los mares, pues yo que sé. A ver, le podrían quitar... Y si nos intentamos quedar nosotros Cerdeña... Claro, pero es que queremos que haga... Es lo mismo, claro. Queremos que haga frontera con... Con Cártago, Roma. Para que se odien. La clave está en llevar y luchar contra los cartagineses a Zama. Y echar mucha sal. Ostras, de hecho yo quería tener un nuevo icono para estas alturas. Pero no ha sido posible. Y esta región de aquí, ¿qué os parece, chicos? Emporia. En plan... Egipto haría frontera con ellos. Se ha arriesgado, tío. Ahora se me ocurre, ¿eh? Digo, por intentar pillar algo más que nada. ¡Oh, estamos en positivo de dinero! Mira, ingenieros de asedio, pero ir más rápido. Mira, a costa de edificar Dios. Bueno, de edificar a gobernante. Lo pillamos, por si acaso cuela. O sea, ¿sería viable? Solo tenemos que conseguir la popularidad, ¿eh? En realidad. Y si pillamos esto, ¿en cuánto se queda? Mira, me han poco al nacional. Vale, me he quedado sin dinero. Pero bueno, ha sido por una buena causa. A ver. Ha cambiado esto. 180. No ha cambiado. O sea, quiero decir. Vale. 20 menos, ya ves tú. La Fede y Postratos. 18 de oro por 6 de estabilidad. Me parece bien. Estamos sin dinero ahora. Vale, aquí nos la vamos a jugar parda petardo. ¿No puede decir que mi flota la utilice nuestros aliados? No. Me tengo que no. Tampoco así si lo harían, ¿no? Porque son, no sé, mongolos. Que no mongoles. Vale, vamos a intentar llevarnos esta provincia, tío. Yo qué sé. ¿Y la flota de Roma? ¿Y si le han petado a la flota de Roma? Sí. Roma no tiene flota. Maravilloso. Roma no tiene flota. Vale. Aquí tienen un fuerte. Pero la idea sería hacernos solo con esta zona de aquí. Así que vamos a intentar... Ah, esto es bastante greedy por nuestra parte. Pero hemos venido a jugar, ¿no? Y tú, retírate con los pies en polvorosa. Y mira, si perdemos... Sinceramente a cinco arqueros, cuatro ligeras y dos burritos... Pues oye. Habrán... Servido a su causa. Y así pillamos esclavos también. Es que yo qué sé, tío. Buah, ya vienen con 13 mil hombres, ¿sabes? Es buen general. Este, este es una mierda que te cagas. Nos atacan con todo, ¿no? En plan... Qué duro esto, ¿no? Nada, no vamos a acabar en ese nido de coña. Vale, pues es bastante inviable, chicos. En plan... Ir ahí, ¿vale? ¡Egipto! Entra, por favor. Por cierto, podemos poner como atrición hostil, ¿no? Yo qué sé. Eh, pues no sé. Esta islita, quizá. Intentar pillar esa islita. A ver, que la paz que queremos ya la pillaríamos, ¿no? Pero... Es como un poco pocha. Ya no traemos... Lana, ¿no? Sí, estas cosas se cancelan, tío. Bueno, al menos parece que van a sobrevivir nuestras tropas. A los burritos que no les pase nada. No sé, es por intentarlo, ¿eh? Pero sin más. Uf, 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 uf. Y estos encima no están pasando, hombre, los cabrones. Tío, pues no sé qué hacer. Esta paz solo por... Tres provincias. Si es como que habría que confiar mucho en Egipto, ¿no? En que se movieron. Y Egipto, que parece un poco... No sé si os transmite esa sensación... De que se la suda. Iliencia. Ostras, ¿y pedirse la hora en la paz que lo tenemos ocupado? No, porque hemos perdido la capital. Con la capital igual no se habría dejado. No, era muy optimista. Se me ocurre quizá las Baleares. ¿Qué os parece la idea? No molesta a Roma ni a nadie. Y las Baleares son... Cananitas y Púnicos. A ver, sin más. La verdad que es una idea un poco de mierda. No debilita en nada a Cartago. Pero yo qué sé, tío. O sea... Y además creo que las Baleares es como caro de pedir. Si la cosa es una monarquía, sí. Sí que es monarquía. ¿Sabes que lo llevamos con muchas tropas? Vamos a poner aquí a este hombre. Vale. Vamos a aventurarnos. Oye, ¿tiene algún templo que podamos saquear? Claro, en Cartago, tío. Que un desembarco así tontorrón en Cartago no... No funcionaría, ¿no? Es que lo que estoy pensando... En plan... Intentar robar un... Una reliquia, ¿sabes? Pero tampoco lo veo muy claro. Es que encima Cartago es Metropolis, tío. Su puta madre. ¿Qué estás haciendo ahora? Estamos en guerra con Cartago. Tenemos a Roma y a Egipto a nuestro lado. Pero no ponen mucho en su parte para... Para ganarla. A ver, es buena región esta, al menos. A ver, sin más, ¿no? Encima habría que convertirla y tal. Por lo cual tendríamos problemas. ¿Y quedarnos una fracción de... De Sicilia? Es que esto nos enemistaría 100% contra Cartago. Cartago, tío. O sea, de Cerdeña, que diga. Cagliari. No sé, sinceramente, si esta gente se moviera el culo estaría guay, pero... Los romanos, meses de asedio, Trax, a ver si consigue... Lo mismo en un desembarco tontorro. Por eso, mi otro ejército... Está aquí retirándose. ¿Y si le digo a Egipto que junte sus tropas a las mías? Aquí. Tenemos atrición encima. Esto es la caña. No viene, ¿no? Si Egipto colonizase esto, no sé, quizá más tarde, ¿no? Intentamos lo de las baleares, aunque sea por intentar llevarnos algo, ¿sabes? Por debilitar en algo. Aunque sea una ínfima parte de esta gente. Lo que necesita este juego es una buena idea. A ver, hay veces que juegan bien. Y otra que la lían. Vale, te estás retirando aquí, que está guay. O sea, en plan... Bien, ¿eh? O sea, cero problemas. Pero puedes, en plan... Venir aquí y no morir. Vale, vamos a la aventura. Aquí a Roma la cabrona le están aseando la isla, tío. O sea, es que es... Lo ideal... Hostia, en serio hay una tormenta aquí, tío. O sea, creo que esta tormenta es un augurio. Y luego a Roma que no tiene flota. Pero a Roma me va a conquistar todo esto, tío. Yo a Roma no le puedo plantar cara. Esta tormenta yo creo que es un augurio que nos quiere decir un poco en plan... A ver. No es muy buena idea atacar. Y si tomamos aquí cosas, se las daremos a... A ver, esto tampoco está mal porque quieras que no es que pierda territorio... Cartago, ¿no? Quedamos nosotros el sur de la isla. A ver. Mierda, ahora me van a quitar aquí esto. Pues nada, vamos a dar paz. Y si podemos hacer que libere algo... Eso no estaría mal, ¿eh? Bueno, con esto tenemos 40 puntos. Y si le voy a sugerir... Liberan a Masilia y a Masalia. Vale, pues mira, liberan dos países, tío. Libera este país de aquí. Que yo que sé, ¿sabes? Oye, pues mira, 65 puntos, tío. Está por encima del objetivo de guerra. Conseguimos nuestra misión. Roma en principio va a seguir queriendo darle caña. Y Egipto tendrá tiempo para colonizar esta parte. Es lo que queremos un poco. ¿No? Sí, 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 sí. Adiós. Adiós. Vale. Pues guay del Paraguay. Supongo. Encima nos hemos llevado esto que ni siquiera contábamos con ellos, ¿sabes? Que tiene esclavos. O sea, es un sitio bien. Oye, la misión, tío. Ahora. Vale, vale, vale. Digo, se ha rayado. Recuperar Sicania. Vale, esto dice que estas dos ciudades tenían que ser nuestras. Vale, que hasta ahí guay. Y conseguimos un hombre libre en panormo. Vale. Ok. ¿Y esto qué es? Tener al menos 100 de oro para refundar Himera. Termai cambia su nombre a Himera. Y después hacia el mar. Que Cartago es si no tiene territorios en Sicilia. Y terminamos esta misión. Oye, pues... Ni tan mal. Vamos a ahorrar para tener eso. Lo único. Los mantenimientos también un poquito a la porra. 3 de oro, tío. Es que es muy poco, macho. ¿Se rompió la alianza con Roma? No. Roma, mira que te ha dado el territorio que estabas pidiendo, eh. Oye, ¿y estos por qué no pueden...? Es que es desleal. O sea, que va a refundar Himera. ¿Por qué no te puedes meter? Porque está en el exilio la flota. Vale, vale, vale. Acuérdate de bajar el mantimiento del ejército. Ya. Pero malas noticias lo de Roma, eh. Ellos planean declararte la guerra. Eso no mola, eh, Roma. Macho. 50, tío. ¿Puedo subirle la relación? Al que no va a servir de mucho, ¿no? ¿Y mandarle un regalo? No tenemos pasta. O sea, me encanta. O sea, no sé qué es lo que nos cuesta tanto ir en realidad. Porque, vale, tenemos dos ejércitos. Pero deberían costar tanto. Y, tío, los sueldos. Los sueldos nos cuestan una puta barbaridad. Tenemos que intentar mirar si hay alguna ley de reducir lo que valen los sueldos. Reyes tiranos. Hostia, esto está muy bien, eh. Ahora, esto tendríamos que ir poniéndolo también, ¿no? Nah, pero no hay nada que afecte a los sueldos. Más tarde creo que sí que hay alguna, tío. Pero ahora de momento no. Confiando en Roma. Es que yo no sé qué podríamos haberle hecho, tío. ¿De verdad no te interesa ir a por cartagobro? Diferente grupo cultural. Pero eso no es un problema para nosotros. Podemos amarnos. Carquinos. Un evento de parte que es bueno y otro que no. Vale. Tenemos una crisis por la sucesión. Qué guay. Igual es que las tropas... Es que no sé, tío. Estoy pensando en motivos por los cuales... Se entran mal algunas cosas, tío. Pero de verdad que no entiendo. Vamos a juntar nuestros ejércitos. Aquí está el otro. El rey se murió. Sí, parece que se ha muerto. Hay una crisis de sucesión. Estos tipos de aquí, pues... Tienen algo que decir, ¿no? Tienen 64 años. Ahí está. Roma rompe la alianza. Aún no tiene lo de que desean nuestra destrucción. Así que yo qué sé. Le podemos mandar eventualmente un regalo o algo. Y calmar sus ansias de conquista. Es que no sé. Me da la sensación de que nos va mejor teniendo vasallos. Venga, avances de este tipo también. Hay los barcos que se me rompen, tío. Están bien todavía, ¿no? Me va a dar tiempo. ¿De qué ha muerto? Ahora lo miramos. Espera, que vamos a traer primero aquí los barcos. No importamos. Fur. Ah, que estamos lejos del rango naval. Ok. A ver. ¿De qué ha muerto nuestro rey? Hostia, es que tiene este pavo 9 años. ¿Se puede ver de qué ha muerto? De un ataque al corazón. Para algún ser malvado, seguramente. Ay, que no sé conseguir que Roma no nos odie demasiado, ¿eh? A por... Yo rebeldes. Ah, ¿nos han apoyado rebeldes? Qué cabrones, ¿no? Oye, qué mala gente los romanos, tío. ¿Qué contaba con ellos en esta partida? De repente. Eh, vale. Pues... 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 Pues yo qué sé, tío. Venga, hasta luego, Joseba. Espero haberlo resubido en YouTube. Bueno, a ver. Este capítulo tardaremos un tiempo en resubirlo, ¿eh? Hacia el mar. Vamos a intentar terminar la misión de Himera. Y luego traer más negocios aquí. ¿Cuánto nos cuesta? 15. Joder, si 15 es bastante, tío. A ver. Lo de Himera da algo aparte de cambiarle el nombre. A ver. Es un poco mierda. Pero yo qué sé. Vamos a hacerlo, ¿no? Ya que es parte de la misión. Y bueno. Que yo qué sé. Y Sicilia es nuestra, ¿sabes? En plan... No va mal la campaña. Que ya es que no. Culto a Tiche. Tiche. Joder. No quiero perder dinero, tío. 20 de legitimidad. Joder. Bueno, ganamos 5, tío. A ver. No está excesivamente mal. Podría ser mucho peor. ¿Sabes? Aunque la realidad es que no es que sea la leche la caña de España tampoco, ¿sabes? Vale, 106. Refundamos Himera. Estas piedras volverán a tener una ciudad. A ver. Si se convierte en ciudad, eso mola, tío. Ah, vale. Se convierte en ciudad. Entonces sí que es rentable. Por 100 de oro, ya te lo digo, tío. Es una ciudad cuánto cuesta normalmente tener dinero. 200 de oro y 50 de influencia política. O sea, 100% es rentables. Prosperidad. También es que teníamos antes como muchos bonus de... O sea, teníamos muchos bonus de impuestos y tal que los hemos dejado de ganar. Con el tiempo. Entonces probablemente eso haya afectado... Para mal. Claramente para mal. Pero bueno. Oye, tenemos casi 60k de manpower. Lo cual debería traducirse en bastante... Un ejército bastante más grande. Si el país lo apoya. Que el caso, pues... Es que como sabéis que lamentablemente... No somos muy potentes, ¿no? Económicamente. Guerra civil. Vale. Ahora hay que intentar ganarse a alguien. Vamos a sobornarte. Y sigue habiendo guerra civil. Este es el que... Claro, este hombre no lo podemos meter en... Animada desertores. A ver, eso es bueno. Nada, pero es que no hay forma de que... Deje de meterse, ¿no? Vamos a darle manos libres a este hombre. Vale, con esto parece que lo solucionamos. Vayamos con las corruptelas... Con las que funcionamos en esta época, ¿eh? Venga. Hay que terminar lo de Imera. No sé dónde está Imera, por cierto. A Esther May, ¿no? Es esto de aquí. Efectivamente, a Esther May. Ahí debería subir la estabilidad, ¿verdad? Si tenemos influencia política. Si conseguiremos que nuestro gobernante llegase a ser... A tener 90 de popularidad, molaría bastante. Demostrar legitimidad. Mira, con esto ganar legitimidad. Influenciar un personaje. No. Mira, vamos a... Espera que termine lo de Termai. Completamos la misión y finalizaremos este capítulo. Preparando las defensas. Mira, ganar una fortaleza extra. Me mola bastante la idea. Ahí está. Ganamos un montón de ciudades y... De ciudadanos. Y pasa a producir miel, que teníamos poquita. Pues oye, de puta madre. Y hacia el mar. Cartago ya no tiene territorio en su... Bueno, en Sicilia. Finalizamos la misión. Más ganancia de influencia política. Y más felicidad por la religión estatal. Yeah. Vale. Hacia el mar. Pues Sicilia es siciliota. Vale, pues ahora habría varias opciones. Vale. Desarrollar el comercio marítimo. Envellecer la capital y tal. Que sería para enriquecernos. Que no estaría mal. Sinceramente. Dado que no ganamos mucho dinero ni nada. No exactamente en qué consistirá la misión. Probablemente tengamos buena parte ya hecha. Muerte de los tiranos. Que sería hacer una república en Siracusa. O el asunto de Magna Grecia. Que sería intentar quedarnos con Magna Grecia entera. Que dada la situación de que probablemente caemos en guerra con Roma. No es muy loco pensarlo. Aliados enemigos. Pero claro. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Aunque Linguanía aquí parece que está tomando territorios. ¿Con quién está en guerra? Hostia, está en guerra con mucha gente, ¿eh? Buenas, Buenartal. Ahora, vamos a empezar haciendo unas rutas de comercio. O sea, está en guerra con un montón de gente realmente romana, ¿no? Tiene 52k de manpower. Que es la mitad de lo que tiene normalmente. Y está en guerra con todo esto, tío. O sea... Creo que no es mala idea atacar ahora. Tenemos todo el tema del pretendiente. Creo que es buen ataque, tío. O sea, esta es como muy ratilla, tío. O sea, claramente es esto, ¿no? No, que esta misión realmente ya la hemos hecho, ¿no? Vale, pues... Pues vamos a dejar por aquí este capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.